Música Hola gente de youtube como estan Espero que esten bien En este video voy a subir Mi primera clip pasa Denle pues quieran que suba otra clip pasa Pues denle like, comenten Y suscribanse por favor suscríbanse Denle y nada mas quiero Que se suscriban y ya Suscríbanse por favor Y les dejo con el tío loquendo Hasta la proxima Bye bye Al siguiente gran repasta Por cierto Esta es mi primera colaboración Eh gente Por cierto Primera colaboración Nada mas quiero que se suscriban y ya Bye bye gente Hasta Finar de los videos Por cierto Me van a hacer una pregunta Me van a decir Con quien estoy haciendo colaboración Estoy haciendo colaboración Con Ender Gamma Un día yo fui a la casa de mi amigo Y le dije a mi mamá Mi mamá me dio permiso Yo fui y mi amigo estaba emocionado Yo le pregunté Por qué entonces Él me dijo Que su mamá Le trajo un CD El chavo El chavo Yo fui a comprar palomitas Mientras Y amigo Se duchaba Volví Y mi amigo Estaba poniendo el CD Le entregué un bote de palomitas Para los dos Comenzó en la pantalla de inicio Y decía Quieres entrar a ver este contenido Yo presione play Y comenzó La primera parte continuará Eso es Entonces presione play Y el chavo aparecía en su barril llorando Yo y mi amigo estuvimos viendo al chavo confundido Entonces vi a Kiko venir molesto chavo Se secó las lágrimas Y ahí comenzó el episodio Se llamaba la verdad del chavo Y comenzó con Chavo y Kiko jugando a mi Y a mi amigo A mi acorde mi amigo Se llamaba Roberto Y yo me llamaba Alex Continuemos Se me hacía aburrido verlos jugar Entonces Kiko Le dijo a Chavo que jugaran a los héroes Y los asesinos Kiko sacó un cuchillo Y comenzaron a jugar Yo me pregunté que Como unos niños jugarían con un cuchillo Entonces al chavo le tocó ser asesino Y apareció el señor barriga Y el chavo le clavó el cuchillo en la barriga Y le salieron todos los órganos Y se le veía realista Apareció don Ramón Y se comenzó a reír Maniáticamente En eso aparecieron Fin del acto Un acto dos Comenzando Vi una tumba Con descansa en paz Señor barriga 2019 Yo me puse asustado Ya que en ese tiempo Era el 2007 Entonces Veo a mi amigo Y este estaba asustado Se puso pálido Comence a llamar a su mama Y el cd salió Y se raspo con el piso El no se movía El murió Ya pasaron tres años Luego de eso Me regalaron el reproductor de cd Entonces pondré el cd Maldito Estoy viendo lo que continúa El chavo y Kiko Estaban jugando a las escondidas Tú te esconderás Yo tendré 10 minutos Para encontrarte Y me escondiría Chavo y Kiko Tratando de encontrarme Sacaré la cámara Pasaron 5 minutos Quedan 5 En eso el chavo me ve Yo me voy corriendo A otro cuarto Y comienza una cuenta regresiva 5 4 3 2 1 Y listo El chavo Desapareció Y llegaron Mi padres Y les conté Pero se los mostré Y ellos vieron el final Y no No lo reproduzcan Ni explota La casa Salí disparado Rompiéndome la pierna Y me desmayé Y desperté En un manicomio Estoy condenado A dos años Saldré En un día Uff Ya salí Probaré el cd Continúe El cd Luego vi al chavo Vi a Kiko Completamente mutilado Chavo En un intento Desesperado Mato a don Ramón Doña Florinda La bruja Del 71 Godinez Popis Ñoño Pati Solo Quedaba Jaimito Cogió una pistola Y vio al chavo Con un cuchillo Diciendo Jaimito Jaimito Quiero jugar Contigo Jaimito Le apunto En la cabeza Y disparo Yo me quedé helado Porque pensé que murió Pero chavo Le clavo el cuchillo Y antes de morir Me miró Y me dijo Tú sigues Y murió Yo me quedé Paralizado Y chavo Apareció Atrás mío Y me apuñalo Estos son mis últimos momentos Los recordaré A todos mis amigos Mi familia Fin amigos Esta es mi primera colaboración Con mi amigo Ender Games Suscríbanse a su canal Es hizo el guión Y yo lo traduce al locuendo Perdón gente Y tú Tengo que eliminar este video Y saludos por Drax ¡Oh, bien! ¡Ja, ja, no! ¡Cállate! Mira Me está molestando mi hermano Y me está No puedo subir este video A tiempo Rápido Es que Me perdón Por esto Mira Por esto Por eso Lo quiero eliminar Por esto 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 No, no, no No, no Menos 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 Miren Que horas son Que horas son No manches Ya son las Las nueve Ay manches Miren Por esto 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 lo voy a eliminar Miren Porque Tengo que eliminarlo Miren Es que Espérense No Esto No Espérense Ahí está Sí Si Ese Miren Esta Carna Pasta Es falsa En cualquier Similaridad Es pura Coincidencia Ya Ya terminaba Neste Y seguía, y seguía, y seguía Y estaba siguiendo Y terminó así Escuchen Esta crepimasta es falsa Y cualquier similaridad Es pura coincidencia ¿Oyeron esto? Ahora sí, por cierto Esto tengo que eliminarlo Perdón gente, tengo que hacerlo Y miren, esto es mi nueva plataforma Esto es mi nuevo Es para subir crepimasta Si quieren, ahí me notan en los comentarios Que suba otra crepimasta Pero con alguien, ¿sí? Ahí me lo dejen en los comentarios Por favor Y hasta la próxima gente Y además, y además, y además Y además esto Perdón por, perdón por dejarlo solo Si, es que estaba pensando Si ya le estaba cortando Miren Tengo que eliminar este video Tengo que eliminar Privado o oculto Tengo que eliminarlo Tengo que eliminarlo Porque no sé No puedo ganar visitas Ya tengo ocho visitas Ocho visitas Perdón gente, perdón gente Tengo que eliminar Bye bye gente Bye bye Claramente que sí No manches Ahorita lo subo Ahorita lo subo en unos minutos Ahorita lo subo en unos minutos Como las once o las once o mañana lo subo Hoy lo voy a subir Siguiente, siguiente Por favor, por favor Quiero que le den like en este Quiero que le suscriban al canal de EnderGammer Esta creepypasta es falsa Y cualquier similaridad es pura coincidencia Gracias Gracias Gracias